Y vamos a conocer el mundo de Lorena. Seguime. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a conocer cómo se cocinan estos productos. Bienvenida Lorena. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos? Todo bien Lorena. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir e invitarme. No, por favor. Quiero que me comentes un poquito de qué es lo que haces. Lo que yo hago es vitrofusión. ¿Eso de qué significa? Porque yo no sé, ni la gente lo sabe, te digo. ¿Eso qué significa trabajar con vidrio y con esmalte y con un horno de alta temperatura? Por ejemplo. Ok. A ver, comentame un poquito. Este plato tiene dos vidrios y esmalte. El vidrio al comienzo es plano, como un vidrio de ventana normal que tenemos en Argentina. Se esmalta una de las capas, se pone otra tapa y va al horno con un molde para que tome esta forma, porque si no quedaría plano. El molde, así como está ese platito, sería. El molde es de bizcocho cerámico y tiene esta forma. Ok. Ay, me encanta, Lore. Es hermoso eso. Muchas gracias. Y después va al horno a 800 grados y ahí toma la forma. ¿Y lo que es el esmaltado? ¿Me querés comentar un poco? Porque veo que tiene una formita de, no sé lo que es, porque no veo acá, pero son tipo unas personas. ¿Qué son? Eso es a libre imaginación, porque es abstracto. Eso es lo que iba a decir, es a la imaginación de uno, ¿no? Sí, yo generalmente tengo muchas cosas que no tienen una imagen, salvo... ¿Viste las caritas que tenés ahí? Sí, me encantan, las vamos a mostrar a la gente, son hermosas. Bueno, esos pines sí tienen una cara, una forma que yo le hice, pero esto ya lo que me salió. Es lo que uno se imagina. Ahora yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo haces algo de esto? Todo es relativo, porque primero tenés que ver qué vas a hacer, después cortar el vidrio, limpiar el vidrio, pasarla de alcohol, esmaltar. Una vez que esté seco, si hay humedad, por ejemplo, si trabajo con varios esmaltes, tengo que esperar que uno se seque, volver a pintar. Esmaltar, mejor dicho, y ahí una vez que esté todo seco, va al horno. Y en el horno, generalmente, tarda un día hasta que... ¿Un día entero? Sí, sube la temperatura hasta 800 y después cuando baje, hay que esperar que esté temperatura ambiente, antes que... Ah, es una locura el tiempo. No se pueda pedir. O sea, que si yo te quiero hacer un pedido hoy, ¿te demorará cuántos días aproximadamente? Tres, mínimo. Ok. Ahora tú te pregunto, ¿esto cómo nace, Lorena? Tres, siempre y cuando no se da una bacha, porque la bacha va dos veces al horno. Esto es una bacha, me encanta. ¿Y por qué va dos veces al horno? Porque en la primera toma, o sea, en la primera se fusiona y en la segunda, con otra horneada, le haces que toma la forma. Me encanta, es una hermosura esto. Hablamos a montada de la gente. Tengo un insulto, Lorena. ¿Esto cómo nace? ¿En pandemia, antes de pandemia? Esto nace antes de pandemia. Yo trabajaba en relación de dependencia y me dijeron que tenía que pintar y comencé pintando mandalas. Mandalas, qué lindo. Sí, es muy lindo, es terapéutico. Es terapéutico, me imagino. Realmente es terapéutico me mandaron. ¿Te mandaron hacer un poco de terapia? Sí. De ahí, después de un tiempo, vi Vitrofusión, me encantó. Comencé con un curso que dio Ernesto Ángel en abril del 2016. Ok. Y después seguí haciendo otros cursos y en diciembre del 2016 comencé como un emprendimiento. Como un emprendimiento. Sí. O sea, ¿actualmente vivís de esto o tenés otro trabajo? Sí, de esto y a partir del año pasado empecé a pintar cuadros. Me encanta. O sea, que vas todo con el tema del arte. Sí, yo siempre digo que de la profesión, que soy contadora, ya me jubilé. ¿De contadora ya no trabajamos? ¿Ya no te gusta? No, no, es que no me gusta. Es un... Se podría decir que es una actividad que te genera mucho estrés. Me imagino que sí. ¿Esto cuando eras chica lo imaginabas? ¿En algún momento dijiste, me encanta pintar, me encanta esto? No. La que siempre pintó en mi familia, o sea, la que siempre yo me acuerdo fue mi tía Sofía que pintaba porcelana y que hacía unas bellezas. Pero yo decía, no, lo mío son los números atrás de una computadora. Y me imaginaba mi vida así, capaz teniendo mi estudio y eso, pero nunca me imaginé esto. ¿Me querés comentar de qué son las cosas de casés? O sea, a ver, ¿esto es una bacha, me dijiste? ¿Esto de qué sería? Esto sería un centro de mesa, una frutera. Después tenés de suje así. ¡Ay, me encanta! Las dos con potencia, los dos cuencos con las fuentes. Después... ¿Esto que yo tenía es un... ¿Para postre? Sí, puede ser para postre. ¡Montamos a la gente! ¡Qué hermoso! Me gusta. Puede ser un posavera. ¿Me querés comentar qué tenés en la mano, Lore? En la mano es el producto que últimamente más me piden. Ok. Que es un porta espiral. Entonces, combatimos el dengue. El dengue a las misiones hay mucho, debe ser. Sí, va así. Generalmente, te muestro qué es lo que más piden. Es la hojita de wine bay. Me encanta. Y esto, yo hago todo. Hasta el hierro aprendí a hacer todo. Ah, estás completa, Lore. O sea, buenísimo. Hacés billutería también. Hago billutería también. Me encanta. Mira, este estoy aprendiendo ahora a hacer el macramé. Y esto acá... ¿Esto es macramé? Esto acá. Esto es macramé. Esto es macramé. Con el dije de vitrofusión. Ok. Lo mostramos a la gente. Esto es hermoso. Esto re sale para el día de la madre. Para el día del amigo. Para el día del amigo. Para regalarle a alguien. Me re gusta. Hacés aritos también, me imagino. Hago aritos también. ¿Qué más vas a hacer, Lore? Así la gente en su casa sabe. Hago... Y se puede montar el combo. Hago plantejos. Platos. Y todo. Así, de platos también. Ahora yo te pregunto. Por ejemplo, me dijiste desde que pintabas mandalas. Si estoy en mi casa, veo un mandala que me gusta y lo pinto a mi antojo. ¿Puedo venir y decirte que me lo hagas en un plato, por ejemplo? Sí, se puede. Siempre que no tenga muchos detalles del mandala. Y que se puedan separar los colores. Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que los colores que nosotros tenemos en vidrio no es lo mismo que una acuarela. Yo no puedo mezclar a veces algunos colores porque queda negro con él. O un color que vos no estabas buscando. No, queda bonito sería. Sí, mejor así. Bueno, Lore, a ver. Hablame un poquito de cuando empezaste. Rompiste muchos vidrios, me imagino. No rompiste. ¿Sos exigente? ¿No lo sos? Sí, soy extremadamente exigente conmigo. Y de romper vidrios, rompí muchísimos vidrios. Aparte, una de las cosas que te ayuda la vitrofusión es a controlar la ansiedad. Porque, por eso te digo, la temperatura del horno tiene que ser temperatura ambiente. Porque si abrís antes el horno, vos escuchás un pequeño tip. Ah, y se te rompió algo. No, se te rompió lo más lindo que vos considerás que era lo más lindo. Se hizo así una rayita y no sirve. Porque también la primera vez dije, bueno, se corta. Y si eso se fusiona de vuelta, pongo al horno y se va a pegar. No, no se pega. No, no, no. No se pega. O sea, se pega, pero se nota que ahí hay una... Se nota que hay una línea que está rota. Sí. Y ahora yo te consulto. A ver, me dice que sos exigente. Actualmente, ¿a vos te pasa que haces algo y decís, no, horrible, no me gusta? ¿Para qué hice esto? Sí, me sigue pasando. O sea, en todo, porque muchas veces lo que tiene el vidrio es que vos trabajás con esmaltes que, por ejemplo, los azules o los turquesas son grises antes de esmaltar. Ok. Entonces te tenés que imaginar cómo va a quedar. Y a veces tu imaginación y la realidad no coinciden. No coinciden. Y ahí está el problema de que a veces te dicen, está re lindo, y yo le encuentro todos los defectos que no tendría. Pero ya aprendí que no tengo que decir, o sea, me los guardo a los defectos. Mientras que le gusta el otro. Habla de este consulto, Lore. ¿Qué fue lo más raro que te pidieron? Lo más raro que me pidieron. Pensando que uno puede hacer lo que sea, me incluyo, que vengo con algo raro y te digo, haceme esto, y vos le decís, no, o intentabas hacerlo sí o sí. Me dijeron que me iban a pedir, pero no me llegaron a pedir. Fue una tapa de inodoro. Una tapa de inodoro. Epa, complicado te digo. No, yo no me animaría. Te digo, ¿vos te animabas a hacerlo? Y no. No. ¿No se lo dijiste? No, le dije que iba a ser, una, que iba a ser peligrosa, porque se le podía caer y romper. Dos, que cómo le ibas a hacer para que quede paradita, viste. Para, nadie sabe que vas a tener una tapa de vidrio y no en tu casa, pasa, le haces así. Encima haces la típica de que te vas a la casa ajena y rompes. Sí, tal cual. Entonces, gracias a Dios no me pidieron. Lorina, ¿de qué le dirías a la gente, a alguien que tiene ganas de emprender y no se animar? Que primero se tiene que animar. O sea, que no es fácil, eso es cierto. De igual. Porque si vos estás acostumbrado a un trabajo fijo, que tenés un sueldo fijo y el cuarto día del mes es una limitación mental que uno tiene de que no vas a poder. Pero no es cierto. Porque como es algo tuyo, vos le pones todas las ganas. El tiempo. El tiempo y el esfuerzo. Y aparte cuando vas viendo resultados, es una satisfacción mayor que cualquier trabajo te puede. O sea, y aparte si haces lo que te gusta, sale, o sea. Y con amor aparte. Tal cual. Pero a la vez se nota que hay mucho amor, Lore. A ver, les comentamos a la gente redes sociales, Instagram, Facebook, número de teléfono para que se comuniquen con vos y te pidan estas cositas hermosas que haces. Bueno, Instagram es lore-arte-vitrofusión, Facebook, arroba lore-arte-69 y mi teléfono es 03764-422-2085. Le invitamos a la gente a que nada, que se comuniquen con vos, que te pidan redes sociales, que te pidan estas cositas hermosas y que las haces sumamente rápido. Ahora, nos vamos a la cocina. Dale. A ustedes un saludo. Dale. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aproximadamente. Muchas gracias a ustedes y después elijan entre el productor y vos uno para cada uno. Son platitos para picadas. ¡Ay qué lindo! Le mostramos a la gente estas hermosuras que estás haciendo. ¡Gracias! Gracias a vos. Gracias a ustedes por haber venido. ¡Gracias!